Música Aquí en Veracruz inicia el trabajo en el ejido La Antorcha del municipio de Cotáxtla, un ejido que tenía ya 30 años atrás tratando de que se ejecutara una resolución presidencial para que les dotaran de tierras, pero siempre el poder del rico, del cacique, comprando conciencias y autoridades, impidiendo eso. La lucha se inició aquí en el Estado, con ese grupo, con el nuevo centro de población ejidal Jicaltepec, igual gente que había sido beneficiada para que le dotaran de tierras, que son los muchos platanares ahí en San Rafael, y que el poder de los ricos, de los franceses en esa zona, impedía que se ejecutara. Antorcha inició abanderando esas dos demandas y que con mucha satisfacción se vio resuelto el que les entregaran sus tierras a los plataneros y a la gente del ejido La Antorcha. De ahí se inició el trabajo en las diferentes ciudades, en las colonias, para hacer valer lo que dice la Constitución. Antorcha se mueve con la ley en la mano y con la razón, porque ahí está plasmado en el artículo cuarto que todo mexicano tiene derecho a un lote donde vivir. Pero que vemos que las autoridades, los funcionarios, son los primeros que violan las leyes, porque el funcionario, el servidor público, debe ejercer lo que dicen las leyes a favor del pueblo. Y sin embargo, no les dotan de terreno, se crean los institutos, pero simplemente evaden sus responsabilidades. Entonces Antorcha ha impulsado el que se cumpla la ley en esto, entregándoles lotes de reservas territoriales que tiene el Estado, y si no las tiene, que las adquiera, para resolver ese derecho de toda persona. Muchas veces nada más.